al problema limítrofe, en el cual usted establece dos posiciones aparentemente muy fuertes. Por un lado, no pertenecemos a la Convención del Mar y pedimos que se legisle sobre ella. Y segundo, hay una cuestión de posesión que también en cierto grado da un argumento favorable a Chile. Lo que yo quisiera es que usted exponga más bien la otra parte. ¿Cuál es la parte fuerte del Perú si solamente estamos, digamos, apelando a una cuestión de la Convención del Mar en la cual nosotros no pertenecemos? Entonces eso es lo que creo que falta. No, no falta. Ese es el punto. El Perú, el punto fuerte del Perú es que su planteamiento es exactamente lo que la legislación internacional dice para áreas del tipo de las que se presenta. Cuando dos estados colindantes proyectan sus 200 millas y hay un área de superposición, una zona en la cual están superpuestas las proyecciones de las 200 millas de ambas. ¿Qué dice la ley internacional al respecto? Que debe trazarse una línea equidistante. Y eso viene ocurriendo entre el país A y el país B, entre el país C y el país D, entre el país E y el país F. En todo el mundo está ocurriendo. Entonces lo que pedimos es exactamente lo que la ley internacional dice para áreas como las que están involucradas y refrendado por una numerosa práctica internacional, una frecuente práctica internacional última. Entonces el argumento es fuerte. La debilidad que tiene es que no somos parte de la Convención del Mar. Y entonces eso le da pie a Chile a que diga, oye, corte, corte, ¿cómo le vas a armar a quien no respeta la ley internacional al respecto del mar? Entonces, bueno, nos golpea el argumento. Pero, en fin, esa es la situación. Sí, mi pregunta va en este sentido más que pregunta, quiero una alternativa, en todo caso, que podría ser en este tipo de situación, en lo que puede venir con la cuestión de la Haya. De alguna u otra manera, cuando Boloñesi, en el asalto que hace Prax y muere, Grau devuelve todo su... el sable, todas las cosas, a la viuda de Prax. Ella le envía una carta de reconocimiento a todo eso. Digamos, es un trofeo de guerra que lo asumió con hidalguía y le entregó. Pero, igual, en todo caso, cuando perdimos el Huáscar, el Huáscar está en Concepción. En este tipo de situación, y para zanjar, no sería factible de que si las cosas están como están en ese paralelo, digamos, podríamos dejar tal como está esa frontera y pedirle que Chile, en todo caso, en ese ánimo de llegar a un nivel de paz, nos devuelva el Huáscar. ¿Sería factible estar desarrollando este tipo de propuestas, en todo caso, dentro de un ámbito de hermandad y ver cosas a futuro? Esa es mi pregunta. No lo veo. Le daré luego la palabra a Ernesto para que dé su apreciación al respecto. Pero la mía es que no lo veo porque ya llevamos la cosa a la Haya. Ya no es un asunto bilateral entre ellos y nosotros. Ya no estamos conversando con Chile. Estamos argumentando ante un juez. Y el juez va a decidir. Entonces, ya a donde hemos llevado las cosas, estamos en manos del juez. Ya no podemos, digamos, salirnos de ahí y quedar hoy de mira. Ya lo bilateral ya terminó. Estamos peleando ante un juez. Y viene la última parte de la pelea. Ya pasó toda la pelea escrita. Y ahora viene la batalla oral, la audiencia, que es ahora en diciembre. Entonces, en el estado en que están las cosas, no veo posible retrotraer a un arreglo bilateral. Sea cual fuere este. No sé si Ernesto le es. Sí, yo creo que la situación es más compleja que esa. Lo que está en el balance es...